¿Qué opinas tú del trabajo de un árbitro? ¿Qué tan difícil es el trabajo de un árbitro? Yo también he tenido la oportunidad de tener ciertas entradas que uno está en el terreno o al nivel del terreno y yo digo, wow, la verdad es que estos tipos son demasiado profesionales y tienen que tener unos guts inmensos de poder cantar una falta, un penalty, con un estadio lleno, millones de personas alrededor del mundo viéndote y que tú digas, yo dirijo esta vaina y se hace lo que, o sea, ¿cuál es tu punto de vista de un árbitro? Súper complicado, súper complicado, no me gustaría estar en sus zapatos, mucha gente cree que pasa en los países sudamericanos, el árbitro comienza siendo, los árbitros amateurs comienzan siendo, ay, él no trabajó en nada y es el árbitro que está pitando, pero para ser árbitro FIFA, UEFA, tienes que haber estudiado una profesión, pasas mil pruebas, gente súper culta, súper estudiada, la que está dirigiendo 90 minutos. Y es muy difícil tener, si hoy en día con el VAR, donde tienes una prueba, donde vas a revisión, donde en cabina están tres, cuatro árbitros asistentes y aún así se equivocan en el veredicto final, imagínate sin VAR. Claro. Que a mí me gustaba mucho más ese fútbol. Sí, sin el VAR. Sin el VAR, el fútbol de calle, ¿no? Porque así nos criamos todos y así se ganaban y se perdían partidos y hoy no estaríamos discutiendo la mano de Maradona o no hubiera existido la mano de ellos con un VAR. Correcto. Entonces creo que... Fútbol es polémica. Totalmente. A mí me gustaba más el fútbol sin el VAR, sin embargo, es cierto que vino a traer justicia y sigue siendo complicado para los árbitros con o sin el VAR. ¡Suscríbete al canal!